Y me siento y me pregunto cuánto tiempo He pasado confundido sin razón No entender que todo pasa y es así La vida es un momento aquí Solo hay que vivir Hoy respiro fuerte, voy haciendo mi camino Yo no sé si estará bien o estará todo mal Solo sé que es lo que siente mi corazón En donde vuelva a brillar Voy a estar mejor Sé que muchas veces todo se hace cuesta arriba Y te preguntas cómo mierda puedo estar más Todo lo que pasa es por qué tiene que pasar Si no es así vuelve a pasar Y vuelve a pesar Seamos libres del camino Soñemos juntos que pudimos La vida solo es un momento Y recordar Es nuestro templo Seamos libres del camino Soñemos juntos que pudimos La vida solo es un momento Y recordar Es nuestro templo Música Un sentido Prefiero que voy a pensar Y en busca de ese sol En las calles Recordar lo que viví Lo que hoy vivo Y quizás Lo que podré vivir Solo los momentos Son los que marcan hoy Mi vida Una frase hecha y puesta En esta canción Como una bola En octubre, Jesús Otras caen Para cumplir un sitio aquí Y volver a crecer Seamos libres En el camino Soñemos juntos Y el cumplimos La vida solo No es un momento Y recordar Es nuestro templo Seamos libres En el camino Soñemos juntos Los que cumplimos La vida solo Es un momento Y recordar Es nuestro templo Soñemos juntos Y recordar Y recordar ¡Gracias!